Lidia Y una corona de espina Que dolor, que dolor Y una corona de espina Pastores de la laguna Poneréis todos a llorar Y el niño que está en la cuna Tiene una trumoridad Y el niño que está en la cuna Tiene una trumoridad Lidia tiene la fuente en el color De su carita divina De su carita divina Yo estoy viendo en la frente de mi Dios Y una corona de espina Que dolor, que dolor Y una corona de espina Y una corona de espina Y es una corona de espina Y una corona de espina Y una corona de espina de su carita divina de su carita divina de su carita divina de su carita divina lleno y viento en la frente de mi Dios y una corona de espina de dolor de dolor de dolor y una corona de espina la torre de la laguna la torre de la laguna la nascita la tira la tira que me rinca la tira y en una cruz murió y el niño que está en la cuna y en una cruz murió y ya tiene la suerte en el color de su carita divina de su carita divina de su carita divina y el sol y viento en la frente de mi Dios y una corona de espina de dolor de dolor y una corona de espina ¡Gracias!